En el templo de Lushar, ¿quién es el constructor de este templo? Dos señores, dos faraones, el primero es Ramsés II, toda la parte que estamos viendo ahora fue construida por Ramsés II, toda la parte interna del templo fue construida por Aminophis III, el de los colosos que vimos por la mañana. Empezamos con la parte de Ramsés II. Para entender algo de Ramsés II, Ramsés tenía un ego fuerte que está reflejado en sus estatus. Le gustaba siempre lo grande, lo colosal, lo que nos hace sentir pequeños. Uno cuando ve una obra de Ramsés y el tamaño siempre se siente pequeño. Los dos colosos que tenemos aquí de granito negro de Ramsés II, y había otras cuatro estatuas paradas de Ramsés II, y había dos obeliscos. ¿Qué es un obelisco? Es esto. Una columna que termina con una forma piramidal. Esto se llama obelisco. Eran dos. Solo quedó la base del otro obelisco que ahora está en París, en la plaza de la Concordia. Lo fue regalado, fue regalado, eso no fue robado. Fue un presente de Mohamed Ali, el gobernador turco de Egipto, al rey de Francia. Pero el rey de Francia también dio un presente y regaló algo precioso a Mohamed Ali, un reloj. Este reloj, este reloj está ahora en su mezquita en el Cairo. Entonces, Mohamed Ali es el mismo que un día decidió construir un dique, una paraja. Qué lindo que se ha hecho. No se lo pierdan nunca. Y decidió usar las piedras de las pirámides de Giza. Las famosas pirámides. Pero, menos mal, que salió más barato construir con piedras de la pedreira, de la cantera, que de las pirámides. Por eso, no tocaron las pirámides de Giza. Menos mal. Gracias a Dios. El obelisco que está en París es parecido a este. Normalmente, el obelisco tiene cartuchos, nombres del faraón y títulos del faraón. El rey del sur y del norte, el filio del dios Ra. Ahora, después, vemos una entrada monumental que se llama Pí y Lón. Son dos torres, dos paredes, entre las que encontramos la puerta de Aquizo. Vamos a estar más perto a estas dos estatuas, las policiales. Exactamente. Pero, a gente debería combinar exactamente el lugar donde encontramos la puerta de Aquizo. Preguntas. ¿Cuántas personas pueden trabajar en una estatua como esta? Es un monolito, una sola piedra. ¿Cómo se puede tallar o esculpir esta piedra de granito, que es duro? ¿Y cómo se puede representar los detalles del cuerpo en las piernas, en los brazos, en todo? Y, por ejemplo, el profesor II, solía representar a sus familiares. Aquí, por ejemplo, estaba Nefertán, una estatua de Nefertán. Y aquí está su cartucho. Hay esposas, hijos, hijas, que se representaban siempre para llenar el espacio. El espacio entre las piernas. El espacio junto a las piernas. Entonces, también. Entramos al patio para ver algo. Una mezquita en el río de agua. ¿Cómo puedes encontrar una mezquita musulmana dentro del templo? Pero por favor, fija bien dónde está la entrada de la mezquita. Esto quiere decir que el templo estaba enterrado y hicieron la entrada a este nivel porque todo esto estaba enterrado. Y la sorpresa, bajo esta mezquita encontraron ruinas de una iglesia. Iglesia cristiana, mezquita musulmana dentro del templo faraón. Esto nos hace un resumen de la historia de la religión en Egipto. Politeísmo, después entró el cristianismo, después entró el islam. Bien. Amor, y después el cristianismo, y encima del cristianismo, el islam con la mezquita. Volvemos al tema. Todo este patio es de Ramsés II. Las columnas son de su época. Las estatuas son de él. Menos estas tres o estas cuatro columnas bien hechas. son de la época de Hatshepsut. Y estas tres salas son para la triada. El Dios Pai, el Dios Padre, en el centro. La Diosa Madre y el Dios Filio, el Dios Hijo, en los lados. ¿Cómo es la triada? Amor, Munt, la esposa, con su, el hijo. Es la triada de este templo. Ustedes pueden ver lo artístico de las columnas de Hatshepsut y lo grueso de las columnas de Ramsés. Dicen quien mucho abarca, poco abarca. El que hace muchas cosas, algunas cosas salen malas o no tan buenas. Ramsés II ha hecho muchas cosas. La obra del templo de Luxor no es una de las obras buenas de Ramsés II. Toda esta parte pertenece a Ramsés, los colosos, las estatuas, las columnas y los colosos sentados ahí. Vamos más cerca para ver qué hay de detalles en estos columnas. que lindo, que lindo, que impresionante todo esto. Sí, está hecho en forma colosal. Sí, la verdad. Increíble, la verdad que está algo increíble. Ajá. y bajo los pies están los enemigos atados. Los enemigos aquí, como chingos barba, son de Asegón. En el otro lado, en el otro estado, son de la parte de África, de Luz. Cada individuo viene con el nombre de la ciudad donde o que conquistó la obsesión. Cada ciudad conquistada está representada el nombre escrito por prisioneros de guerra. Después, por favor, este dios es bien importante, es el dios del niño. Había, en el antiguo Egipto, había algo que se llama la confesión negativa. Uno, para ir al paraíso, tiene que hacer confesión negativa. No he robado, no he matado, no he contaminado el agua del nido. Respeté el agua del nido. El nido es el dios que se representa como un hombre, un hombre con senos de mujer, con las plantas del nido, papiro y lodo en la cabeza. Están viendo la flor del lodo con la planta del papiro. Porque si pensamos en la geografía de Egipto, la primera cosa que une Egipto es el nido. La única cosa que cruza todo el país de la extrema sur hasta la extrema en la costa. ¿No te pude? ¡No te pude! ¡Sí! ¡Nos vemos! Primero, ya terminó la parte de Ramsés II, y ahora empezamos otra parte. El templo empezaba aquí, con estas 14 columnas. Toda, hasta el final, pertenece a Aminophis III, el Pasha. Y Ramsés II es el Grande. Estamos en una competencia entre el Pasha y el Grande. Vamos a ver después quién gana. Las 14 columnas aquí fueron construidas de una forma muy interesante. Se llenaba este lugar con arena. Y vamos construyendo la primera piedra, pero la segunda. Iban haciendo al lado, aquí, una rampa para subir las piedras. Cada vez que sube la columna, la altura de la columna, también sube la arena. Esto quiere decir que cuando estamos terminando la columna, no se ven las columnas. Está todo enterrado. Después vamos quitando la arena y haciendo los grabados. Esto es para hacer columnas, no para hacer paredes. Pero después, mañana, sí. Sí, perdóname, me voy a decirte el Pasha. ¿Qué es el Pasha? El Pasha es una palabra que ustedes usan para representar a quien tiene una vida de lujo. Un señor riquísimo, por ejemplo, vive como un Pasha. Por eso, nosotros le llamamos a Aminofis III, el Pasha de los faraones, el que tuvo una vida de gran lujo. Vamos a ver el otro patio del Pasha, del Aminofis III, y hacemos una comparación. Maravilloso, muy mental. La pucha que sí. Mirá el trabajo. Este Aminofis no se iba con chiquitas. O sea, andaba con chicuelas. Mirá qué columna. Increíble el trabajo que tuvieron con nosotros. Y en la época que estamos hablando, porque estamos con tecnología de punta y grandes maquinarias. Pero la verdad que es algo grandioso.